Cuantos amigos que no son cristianos evangélicos, que no se han convertido a Cristo todavía Nos acompañan y están en medio nuestro, me gustaría sin ningún compromiso puedes levantar tu mano Solo quiero saludarte y que la iglesia te salude, amén, mire cuantas manos, ahí Dios bendiga esas manos que se levantan Alguien a su lado dele la mano y dígale bienvenido a la casa del Señor Es un privilegio para nosotros tenerles aquí en esta noche Y nos gozamos y nos alegramos de que hayan aceptado la invitación o que te hayas movido a venir a la casa del Señor Yo espero que el Señor te haya estado ministrando esta noche a través de la música, de los cánticos, de las oraciones, de lo que hemos estado haciendo aquí Y que ahora tú seas receptivo para escuchar la palabra del Señor Para oír lo que Dios tiene a través de este mensaje del cual yo voy a ser portador Que el Espíritu Santo hable a tu corazón, que el Espíritu Santo hable a tu alma Y que el Espíritu Santo pueda convencerte de pecado porque yo no puedo hacerlo Pero Dios a través de su palabra así lo hace Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, amén Padre gracias te damos Vamos a hablar tu palabra en esta noche Te pedimos que tu Espíritu Santo Siga fluyendo y moviéndose en esta casa y en este lugar Señor queremos hablar tu palabra Con autoridad Con sabiduría Habla a esta iglesia y habla a este pueblo Habla a los amigos que están presentes O que nos escuchan En la calle o desde sus hogares Convence Espíritu Santo de Dios De pecado Porque eres el único que puedes convencer al hombre de pecado Y háblanos Señor a través de tu palabra Porque tu palabra es verdad En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Señor Quiero que me acompañes Y que busques en tu Biblia En el Evangelio de Juan Capítulo 18 Quiero leer un par de versículos aquí Y quiero hablarte de una gran verdad Juan capítulo 18 Versículos 36 y 37 Lo tienen ya Amén Dice la palabra del Señor Respondió Jesús Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores pelearían Para que yo no fuera entregado a los judíos Pero mi reino no es de aquí Le dijo entonces Pilato Luego eres tu rey Respondió Jesús Tú dices que yo soy rey Yo para esto Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio a la verdad Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz Amén ¿Qué es la verdad? Nosotros hemos estado hablando A ustedes Durante estos días Sobre la figura de Jesús Como agua de vida Agua de vida eterna Agua de salvación Y nosotros sabemos lo importante Que es el agua Para la existencia La vida humana Nosotros sabemos Que el agua es vida Y que todo lo que fue hecho Está constituido Básicamente por el agua La Biblia dice en Génesis Cuando Dios creaba todo Que la tierra en el principio Estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz De las aguas Todo estaba cubierto Bajo agua El agua cubría todo Y lo primero que Dios hace Cuando comienza a crear este mundo Es comenzar a separar las aguas Es decir Todo lo creado Está constituido Como base de la creación Por agua La mayor parte de la constitución Del cuerpo humano es agua Por eso muchos de ustedes Tienen sed Porque han sudado Han cantado Han brincado Se han gozado Y al sudar estamos consumiendo El líquido De nuestro cuerpo Por eso necesitamos El agua Porque el agua Constituye La fuente De sustentación Principal Para el cuerpo Y el organismo humano Sin embargo Es importante saber Que todo está constituido En la creación Con el fundamento Y la base del agua Los peces Las aves del cielo Los animales Los reptiles Y el mismo hombre Todo Dios lo constituyó Lo creó Utilizando el agua Dice Pedro Que todo fue hecho Fue creado Por el agua Y desde el agua Y por el agua Subsiste Es decir La constitución De toda la creación Desde el principio Es el agua Por eso Jesús Se definió Asimismo Como el agua Que salta Para vida eterna Por eso Jesús Le dijo a la mujer Samaritana Cuando hablaba con ella En el pozo de Jacob Si tú bebes Del agua De ese pozo Volverás a tener sed Y utiliza una figura Y le dice Pero yo te puedo dar De un agua Que cuando la bebas No tendrás sed Jamás Jesús estaba hablando Haciendo una metáfora Una idea Un símil Una comparación Entre el agua Que consumía La mujer Samaritana Y el agua Que consumimos Nosotros Que podemos beber Ahora Pero más tarde Tendremos sed Y Jesús le dice A aquella mujer Yo soy el agua De vida Y el agua Que yo tengo Y que te puedo dar Si bebes De esa agua Jamás Jamás En tu vida Tendrás sed Ahora ¿De qué estaba Hablando Jesús? ¿A qué se estaba Refiriendo Jesús Al hablar De esto? Es importante Saber que en la Biblia Y sobre todo En la vida De Jesús Es muy frecuente Que Jesús Utilice Las parábolas Las comparaciones Para enseñar Una gran verdad El evangelio Tiene una característica Y como su mismo Nombre lo dice El evangelio Es buenas Nuevas De salvación Buenas Noticias Para la salvación El evangelio Es la enseñanza De la verdad De Dios Y cuando Predicamos El evangelio Lo que estamos Haciendo O lo que Debemos hacer Es enseñar Acerca De Jesucristo Una predicación Es una enseñanza De la palabra De Dios Y esa enseñanza De la palabra De Dios Es lo que Despierta En nosotros La fe Fe para creer Fe para Sostenernos Fe para Fortalecernos Fe para Continuar Peleando La buena Batalla De la fe Fe para Aguantar Los dardos Del enemigo Fe para Continuar El camino Fe para Poder resistir En medio Del desierto Fe para Poder Estar En la barca Aunque la Tormenta Apriete Y casi Nos ahoguemos Pero la Palabra De Dios Es la Sustentación Es la Base De nuestra Fe Ahora bien Yo hace unos Minutos Le preguntaba A ustedes Que es La verdad ¿Y por qué Yo quiero Hablarle Acerca De esto Cuando Ustedes Están Hablando Estos Días De Agua Pero Del agua Eterna Que es Jesús Si tú Le preguntaras Al que Al que Está A tu Lado Que es La Verdad Que Respuesta Tal vez Te daría Algunos Dirían Bueno La verdad Es Jesús Y otros Preguntarían Si pero Que es La verdad En el Mundo Que vivimos Actualmente Hermanos Un Mundo Dominado Por el Hombre Postmoderno El Hombre Después De La Era Moderna Con Un Pensamiento Postmoderno Que Empuja Al Hombre A Simplemente Disfrutar La Vida A Tomar Placer En La Vida Sin Importar Las Consecuencias Porque Simplemente La Sociedad Hoy en Día Nos Enseña No Importa Lo Que Hagas Ni Como Lo Hagas Ni Con Quien Lo Hagas Si Te Produce Placer Si Te Da Placer Disfrute Y No Le Hace Daño A Nadie Entonces Siéntete Libre Y Feliz De Hacerlo Es Una Sociedad Que Nos Ha Llevado Y Nos Lleva Al Relativismo Donde Nada Es Verdad Donde Nada Es Mentira Todo Es Según El Color Del Cristal Con El Que Cada Quien Mira Que Nos Enseña Esa Filosofía Que Es Mundana Que Es Diabólica Y Que Es Infernal No Hay Una Verdad Absoluta No No Hay Nada Que Absolutamente Sea Verdadero Y Como Nada Es Absolutamente Verdadero Dios No Existe La Palabra De Dios La Biblia No Es La Verdad Cristo No Es La Verdad Lo Que Nosotros Predicamos Los Evangélicos Tampoco Es La Verdad Porque No Hay Una Verdad Absoluta Cada Quien Tiene Su Propia Verdad Por eso Dice La Biblia Hay Caminos Que Al Hombre Le Parecen Derecho Pero Su Fin Es Camino De Muerte Esa Filosofía Diabólica Infernal Mundana Les Está Enseñando A Nuestros Niños En Las Escuelas En Los Colegios Les Está Enseñando A Nuestros Jóvenes En Las Universidades Nos Está Enseñando A La Familia Y A Cada Uno De Nos A Través De La Televisión Del Cine De La Música De Hollywood De La Literatura Del Internet De Las Redes Sociales De Cualquier Cosa No Hay Una Verdad Absoluta Por Tanto Si no Hay Una Verdad Absoluta No Existe Dios No Hay Un Dios Y Por Que Negar Entonces La Existencia De Dios Porque Si niego La Existencia De Dios Si Mi Conciencia Está Callada Y Adormecida Con La No Existencia De Dios Entonces No Hay Nadie Que Pueda Juzgarme Y Si No Hay Nadie No Hay Un Juez Que Pueda Juzgarme No Hay Leyes Que Puedan Juzgarme No Hay Mandatos Divinos Que Puedan Condenarme No Hay Nadie A quien Yo Tenga Que Rendirle Cuenta Porque Si Dios No Existe Si Dios Es Relativo Si Dios Es Un Invento Del Hombre De La Debilidad Del Hombre De La Necesidad Del Hombre El Hombre Inventó A Dios No Dios Al Hombre Si La Biblia No Es La Verdad De Dios Si La Biblia No Es La Revelación De Dios Para El Hombre Entonces No Hay Ningún Código Moral Que Pueda Condenar Mis Acciones Ni Mis Actuaciones ¿Usted Entiende Lo que Estoy Tratando De decir El Diablo Entonces Desde El Principio Ha Tratado De Desvirtuar La Verdad De Dios Por Eso Cristo Le Llama El Padre De Mentira Porque Él Es Mentiroso Desde El Principio Y Toda Mentira Es Del Diablo Y Por Eso Los Mentirosos No Entrarán En El Reino De Los Cielos Hay Algún Mentiroso Aquí No Levante La Mano Déjelo Ahí Tranquilo Pero Sepa Que La Biblia Que Usted Tiene Y La Que Tengo Yo Dice Que En El Reino De Los Cielos No Entrarán Ni Los Idólatras Ni Los Afeminados Ni Los Homosexuales Ni Los Adulteros Ni Los Ladrones Pero Tampoco Los Mentirosos Entrarán Porque El Que Le Sirve A Cristo Es Hijo De La Verdad Y Verdad Habla Por eso El Cristiano En Todo Lo Que Hace Y En Todo Lo Que Dice Tiene Que Hablar Y Hacer Verdad Yo No Puedo Concebir Un Cristiano Que Está Aquí En La Iglesia Alabando Al Señor Y Gozándose En El Señor Cantándole Al Señor Y Aleluyándole Al Señor Aquí Y Me Voy En Gloria Y Me Voy Con Él Y Es Un Cristiano Mentiroso Que No Cumple Sus Palabras Que No Cumple Sus Compromisos Que No Honra La Verdad Que Miente Para Salvarse El Pellejo Que Miente Cuando Llega Tarde Al Trabajo Que Miente Cuando Lo Descubren Que Miente Para Salvarse Que Miente Para Ganarse Dos O Tres Pesos De Más Es Un Cristiano Ese No Honra La Verdad Porque La Verdad No La Habla Y No La Practica El Cristianismo No Es Solamente Algo Que Debemos Decir De Labios Sino Que Tenemos Que Hacer Cristo Dijo Por Tus Frutos Te Van A Conocer No Por Un Letrero Grandote Que Tú Tengas En La Puerta De Tu Casa Que Diga Aquí Somos Evangélicos Eso Es Bueno Pero Eso No Lo Que Te Salva Si Tu Vida No Respalda La Palabra Que Predica Tienes Que Revisarte Si Mi Vida Como Creyente En Cualquier Lugar Donde Yo Pueda Estar No Testifica De Mi Como Creyente Tengo Que Revisarme Entonces Estamos Hablando De Que Si Somos Hijos De La Verdad Debemos Hablar Verdad Y Debemos Practicar La Hermano ¿Por qué No Vino Al Culto Anoche Ay Hermano Tiene Un dolor De Cabeza Mejor No Estaba Viendo El juego De Los Toros Y Las Estrellas Y No Quiso Venir A la Iglesia Pero Para Quedar Bien Se Inventa Una Mentira Algunos Le Llaman A eso Mentiras Piadosas No Hay Ningún Tipo De Mentira Piadosa Ningún Tipo De Mentira Piadosa Porque Dios Que es El Más Piadoso De Todos Nunca Habló Ni Ha Hablado Mentira Entonces No Podemos Hablar Que Hay Mentira Piadosa Cuidado Con Eso Ese Es El Engaño Del Diablo Y La Mentira Del Mundo ¿Por qué No Hablar La Verdad? Porque El Espíritu Que Gobierna El Mundo Es El Espíritu Del Diablo Que Es El Espíritu De La Mentira Todos Los Sistemas De Gobiernos Humanos Y Nosotros Votamos En Las Elecciones Y Nosotros Tratamos De Tener Un Mejor País Una Mejor Nación Una Mejor Provincia Una Mejor Ciudad Todos Todos Gobiernos De La Tierra Están Fundamentados Sobre La Mentira Son Gobiernos Mentirosos Y Sobre La Base De La Mentira Engañan A Los Pueblos Para Mantenerlos Sometidos Esto ¿Por qué? Solo Son Los Gobiernos O Los Políticos No El Problema Está En El Corazón Del Hombre La Biblia Dice Que El Corazón Del Hombre Es Malo E Inclinado Hacia La Maldad La Biblia Dice Engañoso Es El Corazón Más Que Todas Las Cosas Y Perverso ¿Quién Lo Conocerá? ¿Conoces Tú El Corazón Del Que Está A Lado ¿Te Se Dado Cuenta De Gente Con 20 30 40 Hasta 50 Años De Casado Y Al Final De Esa Etapa Están Divorciándose Porque Encontró Que El Otro Lo Engañaba O Porque No Lo Conocía O Porque Se Despertaron Unos Celos Tremendos Hay Cuantas Muchachas Engañadas Por Hombres Babosos Mueluces Engañadores Mentirosos Que Y Ella Inmediatamente Le Entrega Y Le Rinde Su Corazón A Un Perverso O A Un Bandido Que Ni Siquiera Lo Conoce Bien Porque La Mentira Es Sutil La Mentira Es Muy Sutil La Mentira Es Como Un Veneno De Serpiente Que Muerde Y Luego Es Que Siente Los Efectos Y El Diablo Sabe Utilizar La Mentira Para Matar Para Robar Para Engañar Y Para Destruir Por Eso Cuando Hablamos La Verdad A Mucha Gente No Le Gusta Y Mucha Gente Se Incomoda Pero Que Es La Verdad Usted Le Preguntará Mucha Gente Y Le Va A Dar Respuestas Muy Diferente Porque Cada Quien Tiene Su Propia Verdad Y El Hecho De Que El Mundo Ahora Nos Diga De Que Cada Uno De Nosotros Tiene Su Verdad Es Algo Que Nos Aleja De La Verdadera Verdad Del Origen De La Verdad Del Autor De La Verdad Y Del Sustentador De La Verdad Cuando Pilato Interrogaba Jesús Pilato Le Está Cuestionando Al Maestro Y Le Está Diciendo Te Están Acusando De Que Tú Te Has Proclamado Rey Y Alguien Que Se Proclame Rey Dentro Del Imperio Romano Se Le Acusa De Sedición Se Rebeló Contra La Autoridad Se Rebeló Contra El Imperio Por Tanto La Paga Es Muerte Los Judíos Los Fariseos Tu Gente Dice Pilato Te Están Acusando De Haberte Proclamado Como Rey De Los Judíos Que Dices Tú En Tu Defensa Como Te Defiendes Cuál Es El Alegato Que Dices Para Poder Defender Tu Causa La Respuesta De Jesús Es Mi Reino No Es De Este Mundo Si Mi Reino Fuera De Este Mundo Mis Seguidores Estarían Peleando Por Mi Tomarían Las Armas Vendrían Aquí Crearíamos Una Revolución Crearíamos Una Revuelta Pelearíamos Derramaríamos Sangre En Las Calles Mis Seguidores Si Mi Reino Fuera De Este Mundo Pero Mi Reino No Es De Este Mundo Porque Mi Reino Es A cualquier Reino De La Tierra Pero Pilato No podía Entender Eso Porque La verdad Espiritual La verdad De la Escritura La Revelación De La Palabra De Dios No Lo Puede Entender Un Hombre Natural Y Carnal A Menos Que El Espíritu Se Lo Rebele Y Por eso Es Que Tenemos Que Predicar La Palabra Del Señor Porque Cuando La Palabra Del Señor Es Oída Y Es Sembrada En el Corazón El Espíritu Santo Hace Que Esa Verdad Se Rebele Y Dice La propia Escritura Que Toda La Escritura De Dios Es Verdad Que Fue Inspirada Por Dios Inspirada Para Que Para Salvar Para Redarguir Para Corregir Para Instruir En Justicia Para Reprender A fin De Que El Hombre De Dios Sea Enteramente Perfecto Preparado Para Toda Buena Obra Dice El Apóstol Pablo Ahora Bien Pilato Le Está Preguntando A Jesús Ellos Dicen Que Tú Te Has Proclamado Rey ¿Cuál Es El Alegato De Tu Defensa Si Pensamos Bien Hermanos El Que Está Siendo Juzgado El Que Está Sentado En Un Tribunal El Que Está Siendo Interrogado Es Jesús Cierto Que Dijo Jesús Del Mismo En El Evangelio De Juan Yo Soy La Verdad Y La Vida Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Yo Soy La Vida Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mi Cristo Dijo Yo Soy La Verdad Quien Está Sentado En Ese Tribunal Cristo Quien Es El Que Está Siendo Juzgado La Verdad La Verdad Está En Un Tribunal La Verdad Está Sentada En Una Silla De Acusados La Verdad Está Siendo Interrogada La Verdad Está Siendo Cuestionada La Verdad Está Siendo Juzgada La Verdad Está Siendo Evaluada La Verdad Está Siendo Mofada La Verdad Está Siendo Castigada La Verdad Está Siendo Rechazada Pueden Entender Eso Cristo Está Sentado En El Tribunal La Verdad Está Sentada En El Tribunal Cristo Está Siendo Juzgado La Verdad Está Siendo Juzgada Cristo Fue Crucificado La Verdad Fue Crucificada Cristo Fue Escupido La Verdad Fue Escupida Cristo Fue Rechazado Por Las Multitudes La Verdad Fue Rechazada Por Las Multitudes Cristo Fue Encarnecido La Verdad Fue Encarnecida Cristo Fue Calumniado La Verdad Fue Calumniada De Cristo Se Habló Mentira Contra La Verdad Se Habló Mentira El Rostro De Cristo Fue Desfigurado La Verdad Fue Desfigurada Cristo Fue Rechazado La Verdad Fue Rechazada Lo que nos Encontramos Hermanos Hoy en Día Lo que Vivimos En El Mundo Y Lo que Vivimos En Nuestro País Es Una Lucha Cósmica De Siglos Espiritual Una Lucha Entre El Reino De La Verdad Y El Reino De La Mentira Y Sabemos Que El Padre De La Mentira Es Satanás Desde El Principio En El Huerto De Edén Cuando Satanás Se Apareció Y Habló Con La Mujer En Génesis Y Le Dijo A Eva Con Que Dios Les Dijo Que No Pueden Comer De Ningún Fruto De Aquí Comienza Con La Mentira Porque El Diablo Utiliza La Verdad A Medias Y Una Media Verdad Es Una Mentira Completa Así Que Si usted Va A Decir Media Verdad Con Media Mentira No Crea Que Lo Va A Castigar Solo Por La Mitad Porque Es Un Mentiroso Completo Y El Diablo Le Le Dijo A Eva Una Media Verdad Comenzó A Cuestionar Comenzó A Inquirir Comenzó A Sembrar La Duda No Hay Una Cosa Más Terrible Hermanos Que Cuando A Uno Le Siembran La Duda Usted Puede Estar Seguro De Lo Que Sea Usted Va Por Un Buen Camino Y Usted Sabe Que Ese Camino Le Va A Lugar Donde Usted Quiere Llegar Pero Alguien Le Para En El Camino Y Le Dice No Siga Por Ese Camino Porque En Ese Camino Es Probable Que Te Asalten O Hay Una Huelga O Hay Un Desvío Aunque Uno Esté Seguro Hacia Donde Uno Va Y Sobre El Camino Que Está Transitando La Duda Sembrada Comienza A Hacernos Vacilar Y A Cuestionarnos Usted Acaba De Preparar Su Comida Para Comerla En Su Casa Y Alguien Llega Y Ve El Manjar Que Usted Ha Preparado Unos Buenos Guandulitos Un Arrocito Una Una Buena Carne Unos Tostones Unos Aguacatico Terciado Ahí Y Sigue Le Añadiendo Más Cosas Por Ahí Verá No Se Vaya Todavía No Se Vaya Que La Cena Puede Esperar Aguante Y Alguien Llega A su Casa Y Le Dice Y Tú Te Vas A Comer Eso Eso Te Puede Hacer Daño Eso Te Puede Caer Mal Comienza A Sembrarte La Duda Y Tú Entonces Comienza A Ver Lo Que Te Vas A Comer Que Tú Lo Preparaste Que Sabe Los Condimentos Que Tiene Que Sabes La Higiene Con Lo Que Preparaste Pero Alguien Vino Y Te Sembró La Duda Y Tú Comienzas A Pensar Oye Es Verdad Y Si Esto Me Cae Mal Y Si Esta Grasa Y Si Esta Carne No Hay Una Cosa Más Peligrosa Que Cuando Te Siembran La Duda Por Eso Uno Tiene Que Ser Firme En Lo Que Uno Ha Creído Yo No Sé En Qué O En Quien Tú Has Creído Pero Si Tu Fe No Está Fundamentada En La Roca Inconmovible De Los Siglos Que Es Cristo Jesús Eres Una Posible Víctima De Que Te Siembren La Duda Y Cuando Vengan Los Tiempos De Prueba Los Tiempos De Tribulación Los Dardos Del Maligno Los Ataques Del Maligno Tu Fe Va A Ser Movida Sacudida Sarandeada Y Si Tu Fe No Es Buena No Vas A Poder Estar De Pie El Diablo Fue Y Le Sembró La Duda A La Mujer A Eva Sabes Que La La Lucha Más Fuerte Que Tenemos Como Iglesia Hermanos Y Yo Le Hablo Con Corazón De Pastor La Lucha Más Fuerte Que Tenemos En Las Iglesias Es Por La Falta De Instrucción Y De Amor De La Iglesia A La Palabra del Señor Hay Gente Que Cree Más Rápido En Cuento De Camino En Testimonios En Sueños Y En Visiones Que En La Palabra Del Señor Hay Gente Que No Pasa Un Minuto Leyendo La Palabra De Dios Pero Va A Consultarse Donde Unos Profetas O Iluminados Que Están Encerrados Ahí Y Son Como Brujos Donde Van A Consultar A Que Le Lean La Taza Evangélica Son Hechiceros Evangélicos Agoreros Evangélicos Adivinos Evangélicos Hechicería Evangélica Superstición Evangélica Y Nos Gusta Más Eso Que Sentarnos Escudriñar La Palabra De Dios Sabe Por Qué Porque Somos Cristianos De Agua De Azúcar Si Le Ofendo Me Perdona Pero Yo No Vine Aquí Para Hacerle Agradable Para Eso Usted Me Ve En La Televisión Si Me Ve En La Noche Leyendo Las Noticias Y Ahí Yo Trato De Ser Lo Más Agradable Posible Por Aquí Yo Tengo Que Hablarle Con La Verdad Con La Verdad Una Iglesia Cuya Fe No Está Sustentada En La Verdad Es Una Iglesia Que Es Fácil De Ser Manipulada Y Cualquier Gallo Loco Cualquier Falso Profeta Cualquier Falso Apóstol Cualquier Engañador Cualquier Embajador Se Para Aquí Y Enga La Iglesia A Cualquier Cosa Le Dicen Amén A Cualquier Cosa Aplauden De Cualquier Remeneo Ellos Están Remeneando También Pero Ellos Ni Saben Por Que Se Remenean Lo Hacen Porque El Que Está Aquí Se Remenió Pero No Es Una Fe Genuina Es Una Fe De Imitación Es Una Fe De Oído Hay Muchos Creyentes Que Su Fe Es De Oído Su Fe La Alimentado Por Lo Que Otros Dicen Y A Veces Lo Que Esos Otros Dicen No Está Sustentado En La Palabra De Dios ¿Cómo Puedo Yo Creer Lo Que Cualquier Predicador O Lo Que Cualquier Gente Me Diga Cuando Lo Que Me Está Diciendo Yo Sé Que Está Fuera De Lo Que Dice La Palabra Del Señor ¿Cómo Puedo Yo Creer A Una Revelación O A Una Visión O A Una Profecía Y Dios Habla A Través De Todos Estos Mecanismos Dios Habla A Través De Muchas Maneras Pero Dios Dios Se Contradice Todo Lo Que Dios Dice Está Sustentado En Su Palabra Cualquier Cosa Que Venga Hermano Mire Dice El Apóstol Pablo Un Ángel Del Cielo Un Ángel Que Baje Hágaselo Como Usted Se lo Imagina Con Alas De Ocho Pie O Diez Pie Blanco Rubio Moreno Cabello Largo Ojo De Fuego Póngale Todos Los Adornos Que Usted Quiera Un Ángel Que Baje Del Cielo Y Les Traiga Otro Evangelio Un Evangelio Diferente Diferente Al Que Hemos Predicado Diferente Al Que Está En La Palabra Del Señor No Le Crean Es Un Anatema Es Un Maldito Dice Pablo Entonces ¿Por qué Tengo Que Creer A La Mentira ¿Sabe Por qué? Porque la herencia de maldición Que recibió la humanidad Es una herencia Fundamentada y basada en la mentira La herencia Nuestra Nuestras raíces De este país De esta tierra Es una herencia De maldición Es una herencia Basada en el engaño Y la mentira En la opresión En el castigo Muchos de ustedes Lo saben Y saben De donde Dios Los trae De donde Dios Los ha sacado Algunos de ustedes Tal vez El Señor Los libró Y los rescató De pactos Con el diablo De pactos De hechicería De espiritismo De santería De consultar Las cartas Las baracas De consultar A los muertos De ir a santiguarse Los altares De resguardo De hoja De vinibini De todas esas cosas Por ahí De poner santo A boca abajo Para amarrar al marido Ganarse el amor De tirar resguardo Parece creencia popular Pero es la herencia Maldita Que lo disfrazan De cultura Y de herencia cultural Pero una cultura Maldita Y una herencia Maldita El Señor El Señor dijo El ladrón El diablo Vino Y viene Para robar Matar Y destruir Pero yo He venido Para que tengan Vida Y vida En abundancia Aleluya Y la herencia cultural Y la herencia cultural